Aleluya Señor Buscamos solución para nuestra vida Para nuestros problemas Pero no hay nadie Que nos puede ayudar Hasta encontrar a Cristo Jesús Gloria a tu nombre Señor Yo estaba perdido En pecado y error Yo estaba hundido En el fango del dolor Mis problemas eran grandes A mi nadie me ayudó Pero Cristo en un instante Mis problemas resolvió Pero Cristo en un instante Mis problemas resolvió Consulté al curandero Y no me la curó Consulté al hechicero Y más me confundió Consulté a la gitana También ella me engañó Pero Cristo en un instante Mis problemas resolvió Pero Cristo en un instante Mis problemas resolvió Si tus problemas son difíciles Son difíciles para tu vida Hay alguien que quiere ayudarte Hay alguien que quiere solucionar tus problemas Él se llama Cristo Jesús Yo estaba perdido En pecado y error Yo estaba hundido En el fango del dolor En el fango del dolor Mis problemas eran grandes Y a mi nadie me ayudó Pero Cristo en un instante Mis problemas resolvió Pero Cristo en un instante Pero Cristo en un instante Mis problemas resolvió Pero Cristo en un instante Consulté al curandero Y no me la curó Consulté al hechicero Y más me confundió Consulté a la gitana También ella me engañó Pero Cristo en un instante Mis problemas resolvió Pero Cristo en un instante Mis problemas resolvió